hola a la que tal gente como está mucho gusto bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy vamos a estar aprendiendo a crear esta animación de posicionamiento si ustedes lo podrán ver aquí se lo voy a poner en pantalla para que lo vean entonces esta animación es lo que vamos a estar aprendiendo a hacer el día de hoy pues vamos anteriormente vimos un vídeo de cómo creamos una animación en el cual pues va a aparecer distinto dibujo con distintos colores en nuestra función que es este vídeo que también aparece en pantalla una vez dicho esto entonces vamos acá a lo que es esto vamos acá youtube sí y nos vamos acá donde dice el buscador de pantalla vamos a buscar lo que es el código del código fuente que dejé anteriormente en ese vídeo entonces se ponen acá en su navegador y le ponen tutos edgar entonces como ustedes pueden ver pues acá está mi último mí aquí está mi canal de tutos edgar y aquí está mi último vídeo que yo subí en cual pues es el efecto de animación que les comentaba ya saben este es este bueno aquí está todo mi logo el cual pues está en feito porque cuando yo inicié pues no no pude hacer un logo e incluso ahorita no lo he hecho esperando que alguien me lo haga bueno entonces nos vamos acá donde dice animación efecto animación semana más y acá pues no vamos siempre en la descripción del vídeo le vamos a dar acá ya sabes si no te has suscrito pues te puedes suscribir acá en esta parte para que te reciban lo que es notificaciones de todo lo que estaré subiendo entonces nos vemos y vamos acá acá no vamos aquí donde dice código fuente vamos al código fuente entonces ya estando acá mi blog pues yo acá dejo donde está el botón de descarga como verán acá está dice descargar y si les pide contraseña pues ahí está la contraseña le vamos a dar en descargar esperamos unos segundos una vez de hecho esto les va a tirar lo que es esta página que está acá donde dice el offline le vamos a dar en aceptar esperamos los cuatro segundos o los cinco segundos que nos pide y después le vamos a dar en este botoncito que dice saltar publicidad cuando nos salga acá esta campana emergente le damos en permitir una vez hecho esto pues acá si nos aparece una ventana como esta pues le vamos a dar acá donde dice que soy un humano esperamos acá también a que se nos abra el link acá le vamos a dar en donde dice get link luego como verán pues acá se nos tiran lo que es a nuestro link de descarga de mega acá como le dimos en aceptar publicidad la podemos bloquear le damos acá y bloquear y listo una vez ya ha cargado acá solo le damos en descargar eso lo único a veces se quejan que hay mucha publicidad pero yo veo que no es mucha así que le damos acá y solo bloqueamos otra de la publicidad y listo entonces salimos de acá una vez que ya lo hemos descargado nos comprimimos como verán yo acá tengo el lo que es la carpeta que es efecto de animación vengo yo entonces para no cargar todo este código lo que voy a hacer es que lo voy a abrir acá mi id muy bien entonces acá está como vieron acá tenemos figura 1 figura 2 figura 3 ahora sólo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña función acá que se va a llamar este boy y le vamos a poner foto x y con unos parámetros de x y en y muy bien acá lo que vamos a hacer es que vamos a activar este para que nos posicione en lo que es nuestra ventana entonces vamos a poner handle si vamos a poner cmd ese es el nombre que vamos a poner a la variable ustedes pueden poner cualquier nombre entonces vamos a poner md vamos a hacer igual a que es este de este de la caja acá vamos a poner en mayúscula std y un bajo y le vamos a poner acá si este es para poder obtener el acceso a lo que es el dato de la ventana que estamos obteniendo ahora vamos a hacer lo que es otra variable por sí que se va a llamar por ejemplo posición o para que no se haga largo sólo le voy a poner post entonces acá le vamos a poner post punto x va a ser igual a lo que tenga la variable x y post punto y va a ser igual a lo que tenga la variable y esos los parámetros que estamos recibiendo de las variables ahora bien se lo vamos a poner a lo que es a nuestra consola vamos a poner set console cursor posición sí y aquí vamos a poner post x y el post y eso es lo único que vamos a hacer en esta función bueno ahora nos vamos a ir acá en nuestro main si como hicimos nuestra función aquí entonces ahora no vamos a ir en nuestro main vamos acá y acá lo que vamos a hacer es que le vamos a tener que dar un tamaño a lo que es nuestra consola con este caso la vamos a poner system y la vamos a poner modo y le vamos a poner este coles que hacer las columnas le vamos a poner que va a ser de 100 de columnas las columnas son desde la izquierda hasta la derecha y después le vamos a poner líneas que hace líneas y le vamos a poner 40 entonces vamos a poner así para que se posicione o sea desde un tamaño desde 100 hasta 40 va a ser el tamaño de la ventana entonces vamos a ejecutarlo para ver cómo cómo es lo que le explico el tamaño de la ventana acá me tiró un error porque cor le puse tenía que ese corno con codo y ejecutamos de nuevo y acá también no sé por qué me estoy comiendo las rk y también tenía que hacer cursor posición y bueno aquí meta se me está olvidando aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a nombrar la ventana md mhd que va a ser la ventana de la consola que está acá entonces acá se me olvidó poner la ventana y las posiciones que va a tomar va a ser de post muy bien eso sí ya estamos claros ya me estaba confundiendo con eso la posición entonces ahora sí me abrí la ventana y me va a cambiar el tamaño si se dan cuenta acá me cambió el tamaño sí ahora bien lo que vamos a hacer es que como vamos vamos a cerrar entonces como ya vemos que el tamaño funciona entonces sabemos que tamaño va a tomar ahora acá anteriormente como si se dieron cuenta hice yo acá en el vídeo anterior hice acá donde están las figuras que nos va a mostrar entonces acá lo que como ya sabemos que el tamaño de la ventana va a ser de 100 por 40 entonces le vamos a dar una posición acá a cada vez que va a iniciar entonces vamos a dar pero aquí vamos a hacer antes de esto vamos a poner acá botón x y vamos a poner a esta en la posición 30 y de la línea número 10 si copiamos y pegamos esta misma opción acá en esta otra y la vamos a poner acá que esta va a ser la 50 y esta base a posicionar en la línea número 50 60 perdón como es de 40 vamos a poner en la 20 copiamos otra vez y vamos a pegar este otro aquí abajo y este va a ser en la 80 y ese se va a posicionar en la 30 ahora vamos a ejecutarlo y van a ver cómo se va a cambiar de posición también la animación sale en la misma posición bueno ahora lo que bueno ahora como miramos que sale en la misma posición lo que vamos a hacer es mejor ponerlo en la función vamos a poner acá en esto en cada función vamos a cerrar esto vamos a poner este otro acá vamos a quitar lo que pasa que no toma el efecto porque como está dentro de un baile entonces cuesta que agarre lo que es la posición vamos a poner esto acá y por último retomamos esto no vamos a la figura número 3 y de igual manera posicionamos esto acá ahora si vamos a ejecutar para que se vea muy bien como verán ahorita si ya me toma el efecto en las posiciones si entonces como verán aquí ya me toma lo que es la posición de cada una de ellas si como verán llegamos al efecto ahora si ustedes quieren que aparezcan distintas partes de la pantalla también podemos hacer lo que es escoger un número aleatorio pues ya sólo tendrían que aprender a cómo sacar un número aleatorio con la misma diferencia de colocarlo ahí mueran ahora si ya toma posición entonces esto sería todo siempre en la descripción del vídeo voy a dejar todo para que lo puedan descargar nos vemos hasta la próxima